100 millones de dólares en BTC fueron liquidados con la reciente caída del precio. En las últimas 48 horas, se liquidaron más de 100 millones en Bitcoin, generando preocupaciones sobre una posible corrección. Las liquidaciones de BTC alcanzaron los 100.4 millones de dólares, con más de 86 millones de dólares en posiciones largas apalancadas. Estas liquidaciones se debieron a tres días de acción negativa en el precio, bajando de 62.000 a 56.000 dólares. Bitcoin ha recuperado terreno, negociándose por encima de 57.800 dólares, pero aún muestra una caída de más del 4.5%. Bitcoin cayó por debajo del precio promedio de compra de los ETF, considerado una línea de soporte importante. A pesar de la caída, los compradores de ETF no han vendido en pánico. Se mantienen con pies firmes. Los próximos pagos de Mt. Gox podrían añadir presión de venta, distribuyendo más de 9.400 millones de dólares en Bitcoin a los acreedores. Muchas gracias a todos por estar pendiente de las noticias de este canal. Nos vemos en un próximo video programa. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!